Vuela alto, Álvaro Pichimano Rivera, siempre estarás en nuestros corazones, Álvaro, ya sé si no, siempre estos temas estarán en nuestros corazones. Y eso dice, así, los líderes del amor, para ti, Álvaro, en el cielo, y eso dice, así. ¡Así! Álvaro Pichimano Rivera, siempre estarán en nuestros corazones. En esta esquina Subo a su suena En esta esquina Subo a su suena En esta esquina No son y te acaso La choza Suena En esta esquina No son y te acaso La chamberosa Can Riese Por eso Dobre era la marchita marchelera La marchita marchelera Para empezar El tocnón Mira gordo Venga la mujer Y El sueño cruzada, el sueño cruzada El sueño cruzada, el sueño cruzada De mi mamá no pasa, tengo las palabras juntas De mi mamá no pasa, tengo las palabras juntas La mano su arriba, yole la palma su arriba En esta esquina, se vuelve a suceder 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 ¡Báilalo! 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 ¡Báilalo!